Conozca su código. El Departamento de Código de la Ciudad de Odessa presenta carteles ventas de garaje. Se ve que una venta de garaje que dure más de dos días se considera una venta de garaje continua y es ilegal que cualquier hogar realice más de dos ventas de garaje por año. Se ve que un letrero es algo que se ve desde la calle y es diseñado o utilizado para anunciar o informar. Para obtener más información llame al 335 4680. Sientase orgulloso y su vecindario. Juntos hacemos una comunidad mejor.